Vamos a durar un poco más de tiempo. Pero, vamos a tener un centro para ver que... ...y tanto periodizante, ¿no? Por hoy, a veces, no estamos con un segundo de atención, ¿no? No, pues ahorita ya está cambiando tanto el clima, ¿no? Este... Ya, ¿verdad? Sí, ay, sí. Esa es otra de las cosas por las que yo he estado tan mental aquí de la casa porque se me descomponía la recuperación hoy y mañana también. Ay, no nos batallamos este verano y luego ya ves que hoy es el centro de verano. Está muy rúmedo, ¿no? Pues, este... Resulta que se nos descomponió el compresor y hubo que ponerle compresor nuevo. Y con eso el famoso compresor había que ponerle unos aparatos que se llaman... ¿Vale? Este condensador, este condensador...